¿Qué es la estación de Linares? Y otro de los motivos es los planes de empleo y la nueva fórmula de empleabilidad que necesita Linares. Linares es una ciudad que tiene que reconvertirse. Es una ciudad que no puede estar expensas que se instale una gran empresa como hizo hace casi 50 años Santana Motor. Y tiene que ver las otras posibilidades de empleo dirigido a renovables, a sostenibilidad. Y es por lo que podemos Linares estar apostando, pero siempre con IMAX de MAI, es decir, de acuerdo con la universidad y las empresas que se implanten en nuestra localidad. Tenemos muchos retos por delante. Linares se sigue desangrando, sigue perdiendo puestos de empleo. Tenemos a las compañeras del SAE que están pendientes de un hilo de seguir trabajando aquí en Linares o por una licitación que siguen externalizándose los servicios de la Junta de Andalucía, puedan perder su puesto de trabajo en la localidad y tener que marcharse a Sevilla. La candidatura de Podemos-Linares apuesta realmente por una ciudad que vuelva a recuperar la ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué puede recuperar la ilusión? Porque tenemos el potencial. Tenemos el potencial de mantener a nuestra gente joven, a nuestras jóvenes, a nuestros chicos y nuestras chicas aquí en esta ciudad, pero dándoles formación. Pero no una formación que no esté orientada a las nuevas tecnologías, sino que, además de las nuevas tecnologías, también hacia las renovables. Tendremos que darle opciones de habitabilidad y de vivienda. Sobre todo, sabemos que Linares actualmente no tiene suelo, pero sí tenemos viviendas vacías. Esas viviendas vacías, mediante la figura de una intermediación municipal, podrían abrirse como alquileres sociales a nuestra juventud. Y, además, también asociamos a ese proyecto que sea recíproco la ayuda que desde la sociedad se le brindan a los jóvenes con alquileres sociales. Y ellos también actúen como voluntariado para reactivar los barrios, preocupándose de nuestra gente mayor. Porque nosotros, actualmente, la población que tenemos en Linares es mayor. Y los barrios que están más despoblados son como el Casco Antiguo, Santa Bárbara, el Calerín, donde nuestra población mayor va perdiendo comercio. Cada vez se tiene que desplazar más al centro o a las grandes superficies. Entonces, si reactivamos la vida en esos barrios con la gente joven y con un compromiso de hacer barrio y de preocuparse por sus personas mayores, estaremos consiguiendo algo más positivo. Bueno, nosotros, tres mensajes. Nosotros desde la dirección de Podemos Andalucía venimos hoy a respaldar a los compañeros, a la compañera Isma y a la candidatura de Podemos en Linares, porque entendemos que hay que construir una alternativa. También en Jaén, especialmente en Linares, ella ha puesto encima de la mesa una serie de reivindicaciones que pensamos que son fundamentales, que son estratégicas en relación al empleo, a las infraestructuras. Nosotros pensamos que esto tiene que estar en la agenda de la campaña. Y, bueno, el primer mensaje tiene que ver con cómo afrontamos nosotros desde Podemos estas elecciones. Pensamos que el 28 de abril fue el partido de ida. Y nosotros en el partido de ida, la ciudadanía, los andaluzes y las andaluzas, le dijeron no a la derecha y al gobierno de los ricos. Le dijo no al gobierno que quita impuestos a las grandes fortunas, le dijo no al gobierno que se sube el sueldo, le dijo no al gobierno que recorta plazas de oposiciones, que sube el precio de las guarderías, le dijo no al que le regala el dinero público a la sanidad privada, le dijo no a toda una receta neoliberal de recortes que profundizan el debilitamiento de nuestros servicios públicos fundamentales. Y nosotros creemos que hay que mantener esa movilización popular, que no hay que confiarse. Solo es el partido de ida y el 26 de mayo tenemos el partido de vuelta. Y hay que garantizar que animar a los vecinos y a las vecinas de Linares a ir a votar. Es muy importante votar el 26 de mayo. No con miedo, hay que votar con esperanza. Pensamos que el día 28 fuimos, acudimos a las urnas masivamente con miedo, pensando que podíamos volver atrás. A pesar de tener una década de recortes y de políticas contra la mayoría social, consiguieron que fuésemos por primera vez a votar con miedo. Hay que quitarse el miedo. El 26 de mayo hay que quitarse el miedo y hay que votar con esperanza, con proyectos, con propuestas y con ganas de cambiar las cosas. Eso nos parece importante. Y por eso, en síntesis, creo que antes del 28 nos contaron el cuento del lobo, de que viene la derecha, que viene la derecha. Después del 28 nos han vendido una película, y es la película del bueno, el feo y el malo. Donde el malo es Vox, donde el feo es PP y Ciudadanos, y lo hace feo el malo, que es Vox, y donde el bueno acaba siendo el PSOE. Nosotros decimos que al PSOE lo conocemos en Andalucía demasiado. 40 años de gobierno en la Junta de Andalucía, es hora de que a nivel municipal haya una alternativa, y por eso nos presentamos a estas elecciones, esperamos sacar un buen resultado. Ese es como un mensaje más general. Después, respecto a dos cuestiones que se han planteado, la cuestión del ferrocarril y la cuestión del empleo con las trabajadoras del SAE y demás. La cuestión del ferrocarril para nosotros es una cuestión estratégica. Lo dijimos en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura, la situación que vive Linares no es una situación meteorológica, es consciente, se ha generado esta situación, esto fue un polo económico y se desindustrializó. Conscientemente, planificadamente, hoy estamos en una estación maravillosa, preciosa, con un déficit de infraestructuras que vivimos en toda Andalucía, pero especialmente en el Oriente Andaluz, hay que decirlo. Y nosotros, aquí lo que vamos a hablar alto y claro, es de que hay una deuda con Andalucía. Hay una deuda con Andalucía, nosotros lo hemos dicho durante las elecciones andaluzas, 5.500 millones de euros de déficit de inversiones con Andalucía. No se puede prometer el plan de reindustrialización de la nacional cuarta y después que no haya recursos para ello. La misma coherencia, la misma valentía y la misma contundencia de quienes se llenan la boca hablando del plan de reindustrialización tienen que estar para exigir lo que se le debe a Andalucía, ni más ni menos, conforme al Estatuto de Autonomía de Andalucía. En cuanto a población, inversiones. ¿Para qué? Para infraestructuras. Hay un déficit con Andalucía, hay una deuda con Andalucía y precisamente estaciones como esta o la situación de aislamiento ferroviario que vive la población en Jaén deberían remediarse con mayores inversiones. Para eso, cuando decimos que hay una deuda con Andalucía, no hablamos de que la deuda la tengan los trabajadores, las trabajadoras catalanas, los trabajadores, las trabajadoras vascas, las gallegas, los madrileños. No. Quienes las tienen son los mismos de siempre. Son las familias Alba, Florentino Pérez, son las grandes multinacionales y los grandes banqueros. Por eso nosotros defendemos una reforma fiscal progresiva, que los que más tienen paguen más. Y eso es muy sencillo, es muy comprensible. Si salimos de la crisis, tiene que ser recuperando derechos, no perdiendo infraestructura, ganando en aislamiento, etc. Y después, con respecto a lo que tiene que ver con el empleo, y ya termino, yo creo que lo que viven las trabajadoras, especialmente mujeres, en la receta que imprimió el PSOE en Andalucía. Ahora nos lamentamos del gobierno de la derecha en Andalucía. El caso es que ya existían políticas de derecha, de externalizaciones, de privatizaciones, de los servicios públicos fundamentales en Andalucía. Es que el PSOE de Susana Díaz, el PSOE andaluz, le ha puesto la alfombra roja, le ha abierto las puertas a la derecha con su política. La situación que viven las trabajadoras ahora mismo del PSOE, es una situación muy similar a la que viven las trabajadoras de ayudas a domicilio, del 061, del 112, de las emergencias sanitarias, Salud Responde, también lo vemos con las compañeras del Concentre de Salud Responde, en la ciudad de Jaén. Esto es la mecánica neoliberal que imprimió el PSOE, y que ahora la derecha va a profundizar, va a profundizar. Y al final, quien acaban pagando son los trabajadores y las trabajadoras. Siempre, siempre, cuando se hacen políticas neoliberales de externalizaciones, de privatizaciones encubiertas, de servicios públicos fundamentales, porque entiendo que quien te atiende para darte cita en el servicio andaluz de empleo, pues no es una tarea subsidiaria o complementaria, es una tarea fundamental. Y sin embargo, se externaliza, se privatiza. Nosotros pensamos que hay que recuperar esos servicios. Es curioso escuchar a representantes del PSOE hablar ahora de remunicipalizaciones. Lo veíamos ayer ya en los debates televisivos que existen, y a nosotros nos llama la atención. Pues hay que ser consecuente, coherente con lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Bienvenidos a quienes quieren recuperar servicios para mejorar la calidad del trabajo en los servicios públicos fundamentales de Andalucía.